¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo de vuelta una Skybase al canal. Sabéis que me gusta mucho hacer las Skybase. Hemos hecho Skybase con coche, con barcos, con helicóptero, en fin. Decidme en los comentarios qué otro tipo de Skybase os gustaría que hiciese en el canal. Hacía tiempo que no traía, la verdad, ninguna Skybase aquí. Así que bueno, aquí la tenéis. Espero que os guste. Primera Skybase de la temporada 6. Y si veo ideas buenas en los comentarios, puede que intente hacerlo de una manera un poquito más difícil. ¡Nos chavales! Eso es todo. Vamos con la partida. Espero que os guste. Como siempre, si queréis apoyar, dale like, suscribiros, que más del 40% de los que veis los vídeos no estéis suscritos. Así que, de verdad, agradecería un montón si le dais al botón de suscribirse. Y sobre todo, si ponéis el código de Hilo en la tienda de Fone, que me apoya muchísimo. De verdad. ¡Chavales! Vamos con la Skybase. ¡Hasta luego! Bye, bye. Muy bien. ¡Terminando cochesito! ¡No! ¡Terminando cochesito! Lo que me da pereza es parmear de nuevo la piedra, tío. ¡Qué pereza! ¡Guau! ¡Qué pereza me da eso! Compramos la pistolita. Una solamente, por favor. Gracias. Una me sirve. ¿Glad, lo conseguiste? Bueno, he hecho muchas Skybase. Vaya. Un montón de vídeos con Skybase. Eso no lo quiero. Quiero... ¡Puta la...! ¡Ah, lo le está ahí! ¡Vamos a ver la leche! ¡Vamos a ver la leche! Me da miedo, ¿eh? Cuando te apuntes con el espacio... Vale, pues listo. Eh... Farmear y se acabó. No hace falta más. Pongo full madera primero. De hecho voy a farmear un poquito de metal aquí con esto. Porque el metal luego va a estar complicado farmearlo. No sé cómo lo voy a hacer. Broilo, se nota cómo está cansado. Broilo, es solo Fortnite, bro. No he jugado apenas Fortnite hoy. He jugado... Smite. Hemos estado viendo un torneo Smite... No sé cuántas horas. Hemos... Hemos jugado Valorant. Y ahora estoy otra vez en Fortnite. Vale, venga. Más metal. Ciente piques que son muy pocos igualmente. Son muy poquito de metal. Podrían estar bien las granas de impulso. Pero bueno, teniendo las pistolas... No me hace falta, la verdad. Es que estas piedras dan un poquillo, ¿eh? Dan un poquillo... Pequitas piedras. Te das cuenta muy fácil. Una llama, ostras. Me viene de lujo. Ah... Vale, bien. Me viene súper bien, más que nada por el metal... Porque me iba a costar muchísimo. Hay un coche ahí. No vamos a pelear, ¿de acuerdo? No peleamos. De hecho, han pillado el objetivo. Vale. A ver. Tengo que subir a algún punto alto. No, no. Es que hay otro pago ahí, tío. Me quieren matar, además. No, 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 no. Déjame, déjame. Además son agresivos, tío. Vale, vale. Esta montaña, esta montaña es... Guau, perfecta esa montaña. Por favor, que no haya nadie. De hecho, hay gente ahí a la derecha. Oh, no es gente. Sí, es gente, sí, es gente. Tengo que pirarme. Tengo que pillar esa montaña y empezar las kibis desde ahí. A ver, espérale primero a que la gente se pire. Y si me vienen, pues los tendré que matar. Tengo que ponerme en modo otaku para cargarme toda la squad. Y ya está. Espero que no haya nadie por aquí, por favor. Arco mecánico, tío. Me tinta mucho. Tío, que le den por saco al medkit. Y le den por saco al medkit. Son solo 13 balas. En realidad tampoco es gran cosa. Pero bueno, algo es algo. Ahora voy a picar un poquito el coche para apurar lo máximo posible el material. Invitamos a construir. Voy a hacerlo con metal primero. Aunque la base es de madera, pero bueno. Bueno, voy a empezar a hacerlo con madera ya aquí. Lo primero es que esta zona ya va a estar dentro. Lo malo es que he tirado el medkit y me va a comer la zona. Ay, ay, ay. Voy a comerme demasiado daño. Ay, ay, ay. Ay, ese medkit me va a doler no haberlo pillado. Chavales, empieza la skybase. ¿Qué decís? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Ganar va a estar muy complicado. Pero... ¿Creéis que aunque sea llegamos hasta el final de la partida con la skybase? ¿Creéis que sale bien esta vaina? Yo solo sé que me estoy quedando casi sin madera ya. Por favor que no se vaya muy lejos la zona. Te lo suplico. A tomar por culo. A tomar por culo, amigos. Bueno, a ver, tampoco está tan, tan, tan lejos. Tengo que llegar hasta... Ah, está bien, está bien. Para... Desde aquí parte poquito, eh. Pero realmente es... Desde aquí... Hasta allí... Hay... Hay un techo, hay un techo. Estoy pensando que podría bajar a farmear y volver a subir o algo así, tío. Y curarme o... Es que no sé, esa vida que he perdido me... No me gusta nada, eh. Pero no tenemos gente por allá. Me tinta mucho meter un flechazo, pero bueno. Resistimos, amigos. Aguantamos. Aguantamos, ¿de acuerdo? No interrumpimos las capes. Si se interrumpe, que sea porque nos tiran. Estoy muy alto, eh. Muy, muy alto. Lo único es que se cierra. Mientras no se cierra en esta montaña... Estará bien. Ojalá se cerrase por allá. Sería... Perfecto. Perfecto. Es que los tengo justo debajo, tú. ¿Qué pasa, doctor? Aún aguantamos, aún aguantamos. No me gusta nada esto, pero voy a... He sobrevivido, vamos. Ganando oro y todo. Increíble. Lo único es que aún tengo toda la piedra, ¿vale? Pero ya me quedo prácticamente sin madera. Es que es mucho más lejos de lo que parece, eh. Muchísimo más lejos de lo que parece. Claro, ir construyendo, pues... Vale, creo que estamos dentro. Chavales, esto... Esto duele, eh. Tremendo Skybys. No se ve nada. Realmente es muy buena, eh. Esa desde aquí. Tenemos un suelo desde aquí hasta aquí. De aquí a aquí. Una muy buena Skybys. Ops. Medio kilómetro construido. O medio más. Realmente porque hemos subido también. Así que es más. No sé cuál es la distancia. A ver. Por 200 metros más o menos de altura. 200 metros de altura más... 500 de... De longitud. Ay, mía, vaya peleita. Se está haciendo ahí la peña, ¿no? Mamma mía. Cerró la zona. Hay que avanzar un pelín. Pero ya estamos más cerca, ¿vale? Así que vamos a aguantarlo. Vamos a aguantar esto. O sea, ¿qué dan? ¿Quedo yo solo? Y dos squads. ¿O no? Queda alguna squad que no está completa aún. Me falta vida verde, lo sé. Lo sé. Pero da igual. Ese no va a ser el problema. El problema va a ser cuando me tiren. A ver si consigo matar a una... A un squad. Realmente podría complicarlo. Pero no debería complicarlo. O sí lo complico. Ah, no podemos complicarlo porque no tengo puesto. Tío, en realidad soy tonto. No sé por qué hago esto. Soy completamente idiot. Estaba yendo bien. No sé por qué. ¿Qué son estas tonterías? A ver si no lo entiendo. No me lo explico. Cada uno pues tiene sus aficiones. Voy a hacer cosas. En mi caso pues hago estas cosas. Bueno. Pero esta es la estrategia, amigos, para que... No me vean, ¿vale? Es más fácil que vean el suelo a que vean esto. Vale, vale. Lo tenemos perfecto, ¿eh? ¡Ostras! Y queda muy poca gente. Amigos, estamos llegando al tramo final del Sky Beast. Es que yo vi solo contra squad. Se viene. Quedan cuatro vivos. Lo mismo es difícil que lo rompan así, ¿sabes? Vale, chavales. No, 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 no. No vengáis aquí. ¿Qué hacéis? ¿Qué opináis? ¿Creéis que si les hago una ofrenda y les doy como una pieza, por ejemplo, me perdonarán la vida? ¡No, no, 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 no! Te voy a matar. Bro, bro, toma. Otra ofrenda. ¡Ah, hijo de puta! Me dio, me dio, me dio. Mayday, compas. Mayday, compas. Vaya, vaya panda de otakus. Pero tremendo arcazo que le he metido. Llego a darle un headshot y habría sido increíble. Pero esta peña es muy otaku. Son muy traijas, tío. Son muy traijas. A ver a un tío. A una damisela. Haciendo un escape. Pasándoselo bien. En el cielo. Mirando las streaks. Disfrutando del aire. Y me tiré. ¡Nah! ¡Nah!